más gente, 49 millones de personas es un poco más de la población total de España, o sea, es un huevo de gente, la verdad es que es bastante gente. Y bueno, como ya lo saben ustedes, tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos candidatos a Diputación Migrante de la Ciudad de México, yo que soy de la Ciudad de México me involucré y pues la verdad es que estamos muy contentos porque la persona que entrevistamos, que en este caso estaba como aspirante, Raúl Torres del Blanque Azul, pues es ahora el primer diputado migrante de la historia de México. Y la verdad es que se siente bien cuando a la persona que estás apoyando, tú le das la confianza y que en este caso gana. Y aparte no ganó por cualquier diferencia mínima, no, no, no. Se portaron ahí bien los electores y al final lo voy a despertar, vamos a entrar a la de sin susto, que son allá a las 5 de la mañana. Raúl Torres, enhorabuena. Buenos días. Buen toño. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá? Muy bien, muy contento. Y sobre todo, ahora sí que eres el primer medio porque ayer en la noche de México, a eso de las 10 y media de la noche fuera de la Ciudad de México, nos ratificaron. Ya está ratificado. Ante el Consejo General, ante el Consejo General, este, por unanimidad. Todos los consejeros aprobaron la elección porque cumplí con todos los requisitos, etcétera. Y pues bueno, muy contentos, de verdad, muy agradecidos y con un gran compromiso para estos próximos tres años. Ya lo creo. El primer diputado migrante de la historia de México. Así que tienes ahí una responsabilidad mayúscula, mi querido amigo. Claro que sí, sobre todo ver estas nuevas necesidades de la migración. Como yo lo he venido diciendo, es cambiar la percepción del pobrecito migrante y cambiar también el tema de que la migración solamente es hacia Estados Unidos. Creo que hoy tenemos que hablar mucho de la migración que existe hacia Europa y las oportunidades que podemos realizar entre nosotros los chilangos y chilangas en el extranjero, entre nosotros y con la ciudad. Tuviste una respuesta bastante grande de los 12,606 que estábamos registrados para votar desde el extranjero. No participó el 100%, pero sí podemos decir que una gran parte y de estos que participaron fueron, la verdad, una gran mayoría de los que te dieron la confianza. ¿Con cuántos votos sales tú electo, querido Raúl? Nosotros ganamos con 4,883, el 55,7% de la elección, una mayoría abrumadora sobre los demás. Y pues eso trae, como diría Spider-Man, un gran poder, trae una gran responsabilidad. Y eso creo que, más allá de que sí estoy muy feliz por el resultado, pues también muy comprometido. Para nuestros amigos aquí en España, Spider-Man en México es, como le dicen aquí, Spider-Man. Spider-Man, correcto, sí. Para que lo tengan en cuenta. Mira, esta última jugada que hicieron donde Tonatiuh y esta Nancy Oviedo mueven ficha y apoyan a tu candidatura, la verdad es que habló y habla muy bien de esta apertura que tienes hacia escuchar, pues a todos los inmigrantes, en este caso los que son de la Ciudad de México, pero independientemente de su idiosincrasia, de lo que crean, de lo que opinen, pues estás tú abierto para recibir a todos. Por supuesto, la suma de Tonatiuh más la suma de Nancy aportaron mucho al proyecto, sobre todo porque siempre lo he dicho, la agenda migrante o la agenda del mexicano en el exterior va más allá de los partidos políticos. Y eso lo demostramos en la campaña y lo demostrará durante el ejercicio de estos tres años. Sí, y oye, ¿cómo ves la respuesta en este caso para esta votación intermedia? Yo me quedé sorprendido, 49 millones de personas emitieron voto. Estamos hablando de que hay un antes y un después, ahora que estamos a mitad de este sexenio, donde pues le mandamos un mensaje claro al gobierno federal, ¿no? Hay un mensaje muy claro de los capitalinos, tanto en el voto en el extranjero, como en quienes hoy son nuestras familias que se han quedado en la Ciudad de México. Claro. De las 16 alcaldías, nueve hoy están ya en la posición, bueno, a partir de septiembre, y estamos peleando una décima. Eso significa que hay un gran compromiso, sobre todo, de cómo hacer un modelo de gobierno pues muy distinto al que tiene la mayoría actualmente, que es el de Morena, y sobre todo creo que también una gran aprobación en gobiernos como el de Benito Juárez, que son un ejemplo para toda la Ciudad de México. Desde luego, y pues el mensaje muy claro, ¿no? Que siempre ha sido un bastión de la izquierda, como quisiéramos llamarlo, PRD, ahora Morena, y que pues que el electorado de repente lo han querido manejar como que entre los pobres y los ricos, los que leen y los que no leen, pero yo creo que en las urnas es cuando se demuestra si están a favor o en contra, y ahora mismo, pues no nada más en la Ciudad de México, en el Estado de México también hubo por ahí un varapalo, como se dice aquí en España, y pues ahora sí que con políticos como tú, que en este momento ya tienes el cargo y ha sido ratificado, pues empecemos a trabajar y sobre todo eso, ¿no? A unir en lugar de polarizar. Por supuesto, yo lo dije en el momento en el que gané, agradezco a quienes votaron por mí, sé que muchos en España en específico agradezco ese gran apoyo que tuvimos, por lo tanto habrá un gran compromiso, no nada más en Europa en específico, quiero decirlo, en España, pero sí, también por quienes no votaron, decirles que con trabajo voy a mostrar el por qué, pues prácticamente la gran mayoría votó por un servidor, y arrancamos con mesas de trabajo, que eso es importante que te lo comente, antes de estar en el Congreso en septiembre, a mí me interesaría haber tenido mesas de trabajo ya directas, incluso donde yo pueda estar ya en Europa, quiero visitar España, para poder llevar una agenda clara, una línea de tiempo, que nos permita, pues analizar, medirnos, y que ustedes sepan también en qué tiempo vamos a presentar, qué tipo de iniciativas, qué trabajo, y como siempre se lo dije, esto no lo puedo hacer solo, lo necesitamos hacer en equipo. Desde luego, y por acá estaremos muy pendientes, Raúl, de tu visita, y de poderte acercar con todos los contactos que de alguna manera tenemos desde esta emisión de radio, que puedan participar, sumarse, y sobre todo, dar ideas, y ponernos a trabajar en conjunto, para tener una mejor calidad, toda la diáspora que emigro, en este caso los de la Ciudad de México, y que pueda ser replicable para otras entidades del país en un futuro, y que pues estás de ejemplo, eres tú como el hermano mayor ahora, yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo era el hermano mayor de la familia, siempre me decían mis padres, tienes que poner ejemplo, pues ahora te toca a ti, mi querido Raúl, tienes que poner ejemplo. Totalmente, yo lo he dicho, sería un diputado de partida doble, por nuestros capitalinos en el exterior, más sus familias que hoy se quedan aquí en México, entonces, para mí es un gran compromiso, y en España en específico, va a ser la punta de lanza de toda la estrategia que llevaremos para Europa, y para el resto del mundo, porque también yo siempre he visto Europa como ese puente en el que es más fácil conectar a mexicanos, desde España, con mexicanos que están en Medio Oriente, que están mexicanos en otras partes de Europa, que están mexicanos en Asia, a hacerlos desde la Ciudad de México, entonces, va a ser un buen, buen hub, ¿no?, está a punto de conexión, para que, pues, hagamos una extraordinaria diputación estos tres años. Claro que sí, ya lo verás. Yo le agradezco a la vida, tuve la oportunidad de estar en la contienda interna del Partido Revolucionario Institucional, esto no te lo había contado, te lo cuento ahora aquí, y tampoco lo había dicho yo casi en directo, y al final, este, no fui seleccionado para representar la Diputación Migrante, y la verdad es que le agradezco a la vida que no me haya puesto a competir contra ti, y que ahora mismo seas tú quien haya quedado, y mira, por algo pasan las cosas, mi querido Raúl, y te lo doy de mucho corazón, enhorabuena, confío mucho en tu proyecto, perfecto, eres un buen pelado, como dicen en el norte, eres un tipazo, y espero que todo esto que tuvimos la oportunidad de compartir, de charlar en estos micrófonos, al final vaya siendo una realidad. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho esa confianza, sobre todo el gran apoyo, el tuyo, el de tu auditorio, y que sepan que no les voy a fallar estos tres años, y tenemos que trabajarle mucho para que cambiemos ese concepto de la migración, el pobrecito migrante, a que nos vean como ese gran, una gran oportunidad de desarrollo económico, económico, cultural, social, que hoy representamos los migrantes. Tenemos que seguir haciendo puentes, y no estar cerrando caminos. Mi querido Raúl, un abrazo muy fuerte, te dejo que, no sé si te vas a dormir, ya son ahora las 5 con 42, allá en Mexicalpan. Pues sí, un poco a dormir, pero ya te estaba escuchando yo desde hace ratito. Bueno, pues voy a poner música así como de cuna, para que te puedas volver a arrullar mi querido amigo. Te mando un abrazo muy fuerte, enhorabuena, y todo lo que necesites, ya sabes que por aquí estamos. Gracias Raúl. Muchas gracias Toño, y saludos a tu auditorio. Hasta luego, bye. Bye. Ok, pues tuvimos aquí la oportunidad de charlar con Raúl, de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres, que le mandan por acá a la gente que nos está sintonizando. Se arrasamos, dice CIRRL. Richie hará una gran agenda internacional. Ya lo creo que sí, Carla Velázquez, a trabajar duro y en conjunto, dice también por acá. Carla Velázquez, hola. Muchísimas gracias, ya tenemos diputado migrante, dicen aquí. La gente está muy contenta, y estamos encantados, sobre todo de la respuesta que hubo de todos los participantes, en este caso la Ciudad de México, pues es la primera que tiene esta representación, y nos sentimos muy orgullosos de que la gente que tuvo la oportunidad de involucrarse y de votar, pues lo haya hecho contundentemente para que no hubiera ahí ningún tipo de duda, ¿no? Vamos a continuar con nuestra emisión, les doy las gracias a Raúl, que ya lo desperté. Y bueno, para ustedes que...